Un día nada tenía que hacer Me dije, ponte a escribir Una canción donde pueda expresar El sentimiento de mis hermanos Búscate a un rumbero para que la cante Con mucha pimienta y sentimiento Y diga en ella lo que muchos no pueden decir No pueden decir No pueden decir Un buen rumbero Por eso yo necesito Un buen rumbero Yo te invito pa' que goce Goce, goce, buenito, que lo que tú quieras Pero no, no, no me rompas Por eso yo necesito Un buen rumbero Goce, si tú que estás viendo esa linda Ahí te voy a colocar de primero Por eso yo necesito Un buen rumbero Rumbero, rumbero, bueno, rumbero Bueno, ven, ven, ven Que así yo te quiero Por eso yo necesito Un buen rumbero Va a escuchar Mauricio Mira que con el piano y sin el Tremendo caballero Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.